Yo sé, muchas cosas de voces, que sos policía, que en la semana laboral del pecor, se encomenda por ahí, que sos un poco raro, es que en tu patrullero, andas arrodillado. Se encomenda por ahí, que sos un refugiado, es que en la comisaría, en fiestas al comisario. Mulo raro, mulo raro, de cobre cada gozo, alto, rato y marido, a vos me cabe el sanchichoro. Mulo raro, mulo raro, de cobre cada gozo, alto, rato y marido, a vos me cabe el sanchichoro.